Es momento de darle la bienvenida a Nicole en este segmento de Farándula y Algo Más, quien ya nos está acompañando esta noche para darnos los últimos datitos en este segmento. Bienvenida Nicole. Muy buenas noches, Laini y amigos. Bienvenidos a un segmento de Farándula y Algo Más. Soy Nicole Lavanda y estoy encantada de acompañarlos en este espacio para darles a conocer los chismecitos de Farándula nacionales e internacionales. Bien, hoy les tenemos preparado chismecitos súper buenos, notitas muy interesantes, así que no se lo pueden perder ni despegarse de su pantalla porque comenzamos ya. Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más Comenzamos con un chismecito de Justin Bieber en este día viernes y es que Bieber es condenado a dos años de libertad condicional. Vamos a ver de qué se trata esta nota. Justin Bieber es condenado a dos años de libertad condicional en Estados Unidos. El cantante canadiense fue condenado a dos años de libertad condicional y una multa de 80.900 dólares por haber atacado con huevos a la casa de su vecino en Los Ángeles en enero. La justicia también decretó que el artista, que no acudió a la audiencia celebrada en el Tribunal de Los Ángeles, realice cinco días de servicios comunitarios y acuda a un programa de 12 semanas para controlar su ira por ese acto de vandalismo. Bieber, de 20 años, y un grupo de amigos se dedicaron a principios de este año a lanzar huevos contra la casa de un vecino en el exclusivo barrio de Calabazas, al norte de Los Ángeles. Pero la diversión terminó causando daños superiores a los 20.000 dólares. Justin Bieber, un artista bastante controversial y bueno, le ha salido bastante caro ese último chiste que ha hecho, pero bueno, esperamos que reflexione y modifique su conducta. Bien, ahora tenemos que Paris Hilton regresa a Ibiza como DJ. Vamos a ver de qué se trata esta nota. La norteamericana Paris Hilton actuará por segundo verano consecutivo como DJ en la discoteca Amnesia de Ibiza, de la mano de la fiesta Foam y Diamonds. En concreto, Hilton pinchará en la citada sala los cuatro miércoles del mes de agosto, los días 6, 13, 20 y 27. La excéntrica heredera aprovechará su visita a España para pinchar también los días 8 y 22 de agosto, en el club Atlántida de Barcelona. Una artista multifacética ha resultado ser Paris Hilton, que bueno, esta es la segunda ocasión en la que se presenta en Ibiza. Bien, ahora tenemos que YouTube elimina video de Enchufe TV que parodia El Chavo del 8. Vamos a ver de qué se trata esta notita. Pi, 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 pi. El video que parodia la serie mexicana El Chavo del 8, creado por Enchufe TV, fue eliminado de YouTube por pedido de Televisa, empresa propietaria de los derechos del programa infantil. El hecho se dio esta mañana, tras la polémica que generó el video en las redes sociales y sobre la cual se expresaron Roberto Gómez Bolaños, hijo de Chespirito y Edgar Alvivar, actor que representaba al señor Barriga en la serie. Al tratar de reproducir el trailer del video, YouTube difunde el siguiente mensaje. Este video ya no está disponible debido a una reclamación de copyright realizada por Televisa S.A. Previo a la eliminación del video, Andrés Centeno, productor ejecutivo de Enchufe TV, aseguró que estaba en conversaciones con representantes de Televisa. Estamos en conversaciones con Televisa y esperamos llegar a un buen punto, dijo Centeno. ¡Vámonos tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! Esperamos que pronto este grupo quiteño pueda resolver este pequeño problemita delicado en el que se encuentran. Bien amigos, hemos llegado al fin de este segmento, pero antes de pedirme le quiero decir feliz cumpleaños a Gisela Bafonte, Fidel Rodas y Mariela González. Muchas felicitaciones para ustedes, que este día la pasen fenomenal, junto a su familia y amigos. Y bueno, me imagino que de ley se van hoy día de rumba porque hoy es viernes y ya llega el fin de semana. Bueno, que lo disfruten mucho, al igual que todos ustedes televidentes, que la pasen muy bien esta noche y todo el fin de semana. Lo esperamos el lunes con más información y chismecitos de farándula. Que tengan una excelente noche y que la disfruten mucho. Bien amigos televidentes, con esto concluimos esta nueva emisión de Este es su informativo. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestra segunda emisión a la una y media de la tarde para que continúen estando al día con información de Machala y nuestra provincia. Muchas gracias, los esperamos con más en las siguientes emisiones informativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!